Luis Bonazzi, bueno, degustaste en un clásico con un triunfo, en un gran partido. Sí, sí, la verdad que muy contento. Había muchas cosas de juego en mi parte, no en lo personal, porque volví al club y estaba con mi gente, mis familiares. La verdad que muy contento y bueno, gracias a Dios se pudo ganar. Jugaron mejor en el segundo tiempo, donde fueron superiores y bueno, generaron la más clara hasta la del gol. Sí, sí, nosotros venimos a hacer un trabajo muy duro en el embalse. La verdad que mucho fútbol no veníamos haciendo, creo que no tuvimos muchas prácticas de fútbol, así que creo que en lo general creo que se sacan muy buenas cosas. En el primer tiempo, bueno, Atena nos salió a buscar, ahí sacamos lo bueno que nos supimos defender de la mejor manera y bueno, después sabíamos que en algún momento podíamos convertir y gracias a Dios se los dio. Y bueno, así que muy contento por eso, pero bueno, es un partido que sirve. Sí, ahora mañana seguir entrenando porque el objetivo es gustar a la primera fecha. ¿El equipo está bien físicamente? Porque prácticamente a pesar de estar de pretemporal, le pusieron un ritmo muy intenso al partido, donde no decayó en ningún momento. Sí, 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 seguro. Creo que salió un lindo espectáculo, ¿no? Por ahí nosotros de adentro tenemos la revolución y mucho más, pero creo que salió un lindo partido donde la gente pudo disfrutar, que era para eso, ¿no? Para que la gente de Río Cuartos pueda venir a ver a su equipo en un clásico. Después nosotros, los jugadores, creo que es un saldo positivo. La verdad que físicamente a poco nos vamos a ir soltando un poco más. Y bueno, muy contento por el triunfo. En lo personal, Luis, ¿cómo te sentiste con el equipo? ¿Contento de volver a este club? Sí, sí, sí. Como lo he dicho las veces que he hablado, muy contento de volver estudiante en mi casa. Era un debut para mí porque yo no había podido jugar en primera acá, hice inferiores. Y bueno, la verdad que muy contento. Y bueno, los compañeros bien porque muchos los conozco, ya acá hay muy buena gente. Mucho de la adaptación no me costó, ¿no? Pero bueno, muy contento por lo personal y ojalá siga así y que es un camino bastante largo. Muchas gracias, Luis. No, muchísimas gracias.